No he venido a la política a ganar dinero, vine perdiendo dinero, pero ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida. Unos chorizos todos, desde ZP a RJ, unos chorizos todos. Pero bueno, no entiendo, por ejemplo, qué está pasando, no entiendo muy bien lo que está pasando, no entiendo si alguien se ha dejado abierto el grifo de la mierda o si realmente es una voladura controlada para ponernos un Monti, un tecnócrata como en Italia o algo así, pero bueno, parece que está pasando algo. He venido por el descontento que tenemos la clase trabajadora, principalmente yo soy un jubilado y bueno, estoy muy descontento con todo lo que está ocurriendo. ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! España está patrocinada y gobernada por la mafia, señores. La mafia del Estado puro. Desde el rey, toda su familia, pasando por toda la casta política que tenemos de la época franquista. Rajoy tiene que dimitir, tiene que dimitir más. Están demasiado sucios con los casos de corrupción. Han de dimitir. I si no dimitecen ells, els hem de fer dimitir. Els ciutadans. Ciutadans de dret. Nadie va a ir a la campa por esto. A menos que los echemos y que los barramos. A este gobierno lo vamos a tumbar. A este gobierno lo vamos a tumbar. Rajoy, dimite, el pueblo no te admite. Bueno, que básicamente el presidente del gobierno, toda la cúpula del PP, la oposición, UPyD, UPN y tal, estaban cobrando sobres de 15.000 euros a final de mes, desde 1980 y pico, 90. Pues el escándalo de los sobres es una vergüenza a escala mundial porque no hay derecho de que unos individuos que tienen todo el dinero de todos los trabajadores y ya más a más pues que estén cobrando como lo que están cobrando. ¡Qué ladrón yo de gobierno! ¡Que salga! Se lo están cargando todo para llevárselo ellos a Suiza, igual que el MAS, igual que Rajoy, igual que la puta madre que los parió a todos, porque estamos hasta las mismísimas pelotas. Muchas gracias y a vuestra disposición. Gracias.